Existe radiante un mundo donde la botella va a explotar Donde así la revolución saldrá por la tierra donde vi... Oh, puedo buscar un deseo Hay un deseo que vives metido en la botella Es la revolución que va... Al espacio, agarra el espacio, dale La revolución será nuestra presencia, nuestra presencia generará No lo mires tanto, no lo mires tanto, seguí, seguí La revolución generará una representación de la revolución rusa que explotará como si fuera un llamado de la naturaleza, de la naturaleza de la revolución Mirá adelante, pará, pará, pará Nene, estás muerto, tu cuerpo está muerto No se te ve, en este momento no se te ve La gente no te está viendo porque no te estás mostrando Bueno, tenés que poner el cuerpo, poné el cuerpo, dale, de nuevo, dale Un niño argentino que parece boliviano, ¿por qué será? Oh, si la fronquilla se ve, va a ser la revolución Pará, 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 no lo mires todo el tiempo a él, no lo agarres, no lo agarres Vos estás en vos, él está en él, déjalo que él despliegue también Porque si no lo anulás, dale, vos también querido, dale, 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 dale Y si damos que el mundo sea una sombra, promesa una sombra, la revolución que saldrá en la bandeja cuando estás No digas, revolución boludo, ya lo dijiste 15 veces Estás improvisando, poné huevo, poné, poné huevo, poné huevo Porque si no, sabés que parece un actor de televisión que hizo una serie con clip morena, que le fue bien Ya lo vivimos eso, dale, dale, de nuevo Estas botellas, esta mesa para que es como una hormiga, la hormiga quiere reparto, es como una Himalaya Botella Cuando el Himalaya crezca, oh, de donde saldrán las hormigas que van a vivir y me picaran el futuro No lo agarres, ya la vemos, la botella Si decís botella, se anula el mundo botella. Se anula el universo porque no deja que el público, imagine. Que sos mogólico. Sos un chico mogólico. Sos un idiota que no podés asociar con otra cosa que no sea lo que ves acá. Acá ves una botella y decís botella. Tenés un problema. ¿Por qué no estudiaste? Fuerte, fuerte, fuerte. Hice el curso para los Teen Angels antes del trabajo. Tremendo, bueno, sigamos. A ver, ¿qué tenés entre una pierna y la otra? ¿Qué tenés? Acá. El pito, el pene, el miembro viril. Algo que vos cuando actúas lo tenés que poner acá. Ponelo acá. Ponemelo acá. Porque si no, no lo entiendo. Lo que estás haciendo, no lo entiendo. Dale, de nuevo. Y vos seguimos, ¿eh? Porque también te estás quedando solo. Si no, cuando te cerrás, te pones el ritmo, bueno. Eso, dale, 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 dale. No me dures más, dale. Dale, porque me estás como preguntando cuando actúas. Dale, cuá, cuá. En la primera tercera mundista crecerá. Y así se abran las hormigas en una explosión y surrogente. Así se abran las hormigas en una explosión y surrogente. Entonces, bien, ching, bien, ching, bien, ching. Dispirá a la primera gente que se abran en el mundial. Pero a la concha de tu madre. Pará, no voy a dar la botella. Y eso es que te dije que no diga botella. A ver, vení, dale. Dale, a ver si te sirve, dale. A ver, dale. Dale, poné el cuerpo. Poné el cuerpo, dale. Dale, ¿qué tenés ahí? A ver. Dale, poné el camino. Lá, adelante, adelante, adelante. Entonces, Bianchi Barris va a dirigir la revolución que crezca. Por todas las mesas que te han vivido en su normal. Y es que se salta de la boca insectos, insectos. ¡Ah, insectos por allá! Y tú se lo hiciste con las manos, al bote. Esas cosas son las hormigas donde salgan las largas. Las largas que crecen en más que una piel. No, no, no. Es un ombligo, ese piso es un ombligo. ¡Estás como Barton! Está bien, está bien, ¿sabés qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que no tenés sangre, no te corre la sangre por el cuerpo y no te toma la escena. Pero está bien, está bien, es chiquito, mirálo. Mirá lo que es. Mirálo, mirálo, mirá ello. Mirá lo que es, mirálo. Mirálo, mirálo. ¿Eh? Mirá lo que es. La renesita nueva, mirá. Mirá. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tenés ahí? A ver, ¿qué tenés? ¿Ves? ¿Qué todo? ¿Qué piso tenés? ¡Dale! ¡Para la renesita! ¡Pero que creo en todo lo que puede pasar a la Revolución! ¡Ese es el manifiesto que hará que la humanidad argentina crezca! ¡Así, un niño argentino, en la ciudad de Altustrano! ¡El Altustrano, que por un lado el clave, la ha sido a las condiciones orgánicas orgánicas! ¡Hormígicas! 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó? Contame todo. La voz de ella. Bueno, mi vida. Va a estar todo bien. ¡Bravo!